Hola amigos, les saluda Beatriz del canal de YouTube Viajes Naturaleza. Les traigo un video para mostrarles el bello Bass Lake aquí en el estado de California. En este recorrido les muestro la vista panorámica del lago y sus casas alrededor. Aún hay restos de poca nieve de este invierno que recién terminó, pero aún así sigue luciendo un bello paisaje digno de admirar. No olviden suscribirse amigos y compartir este video en sus redes sociales. Les dejo las imágenes a continuación y espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.